Y quiero agradecerle la gentileza que ha venido para venir a acompañarnos unos minutitos acá al canal a Paola Tapia. Ella es justamente la encargada, la responsable de esta área que es la unidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad que depende del defensor del pueblo, de la defensoría del pueblo. Paola, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto tenerte. Bienvenida. Muchísimas gracias, gringo, por invitarnos a tu programa. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Correcto. Tú estás a cargo de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así es. Y bueno, me imagino muchas, muchas poblaciones están en ese ámbito. Pero quizás de los más vulnerables me imagino los niños, los más chiquititos y las personas de la tercera edad, ¿correcto? Así es. La unidad, bueno, efectivamente se dedica a trabajar en políticas públicas en favor de las personas adultas mayores, obviamente en el marco de los derechos humanos. Una de las principales es la de las personas adultas mayores, ¿no? Correcto. ¿Por qué se pone este día como el día del adulto, del anciano? ¿Tienes tú el dato ese? Claro. Es un día que se ha instituido justamente como lo decías tú para rememorar la dignidad de las personas adultas mayores. Se encuentra establecido en la ley 369, que es la ley general de las personas adultas mayores. Es una fecha en la que, en primer lugar, se tiene que reivindicar los derechos de esta población, pero principalmente le da el mandato a las entidades públicas, privadas y en general a toda la sociedad para establecer cuál es el sentido que le están dando a las adultas mayores en la población, qué posibilidades de dignidad le estamos dando de vida digna y qué valores están cumpliendo en nuestra sociedad. Creo que es una fecha importante por esa razón, porque, como te voy a comentar, a continuación muchos de los derechos que son afectados por nuestra población son cometidos principalmente en sus hogares, por sus familiares, y eso creo que merita un cambio. Seguro que sí. El Defensor del Pueblo tiene la particularidad que atiende justamente a poblaciones que justamente están en este momento pasándola mal, que tienen dificultades y que en muchos casos ni siquiera son esas mismas personas las que acuden. Pensando, por ejemplo, en una situación de maltrato intrafamiliar contra una persona de la tercera edad que posiblemente ya ni siquiera puede salir, puede caminar o no conoce o no sabe todas estas cuestiones. Entonces son terceros que seguramente llegan y dicen, mire, yo tengo una vecina que le pasa esto o le hacen esto a este otro, no sé. ¿Qué volumen de causas tienen ustedes vinculadas? Sobre todo, diríamos, el tema de atención a personas de tercera edad. ¿Se resuelve solo en el tema violencia, por ejemplo? ¿Eso es lo más frecuente para ustedes como Defensor del Pueblo? Sí, es muy importante esta información porque nos sirve a nosotros como institución para poder también delimitar nuestro actuar. Comentarte que entre las gestiones 2020 a lo que va de la presente gestión al 31 de julio hemos recibido un total de 8.572 denuncias que corresponden a personas adultas mayores o donde los afectados o afectados son personas adultas mayores. Lamentablemente, el primer lugar donde se produce la mayor cantidad de estas denuncias es la Ciudad del Alto. Tenemos un reporte de aproximadamente 3.400 en este mismo periodo y eso nos da una alarma de lo que está sucediendo con las personas adultas mayores. Si me pones un pequeño paréntesis, cuando dices 8.572 casos que involucran a personas de la tercera edad, ¿son todas causas de violencia o cuáles son las circunstancias? Son diferentes causas. El primer motivo de la afectación de los derechos de esta población está referido a afectaciones al trato preferente, vida digna. Eso implica que el adulto mayor no ha recibido una atención con calidad, con calidez, un trato diferenciado en alguna institución pública, en una institución privada que presta algún servicio. Pero en segundo lugar, dentro de los derechos más denunciados, se encuentran las afectaciones a la propiedad privada, ¿no? Entonces, el adulto mayor acude a la instancia de la Defensoría del Pueblo para denunciar, por ejemplo, que ha sufrido afectación en su patrimonio, muchas veces acuden con malos tratos incluso de inquilinos que quieren echarlos de la casa, son los hijos quienes fragúan muchas veces documentos, ¿no? O abusan del adulto mayor en cuanto al poco dinero, la renta que perciben, para sonsacarles tal vez de forma maliciosa o incluso de forma violenta. Y otro problema estructural que también es recurrente está referido a el tema de las garantías del debido proceso y acceso a la justicia. El tema de la violencia y maltrato contra los adultos mayores también forma parte de los derechos que recibimos, pero se encuentra un poco más abajo porque, como te menciono, muchos adultos mayores buscan solucionar su problema, su conflicto, acuden a la institución pública, no reciben respuesta, acuden a los tribunales de justicia, tampoco reciben atención adecuada. Un caso que recientemente fue atendido por la Defensoría y que fue bastante público fue el caso de la ciudadana Agustina Yucra, ¿no?, que fue desalojada con una orden judicial que fue ilegal, que fue totalmente irregular y, lamentablemente, pues ni las autoridades judiciales pudieron atender a la ciudadana con un enfoque diferenciado en razón a su edad y su contexto. De acuerdo. Estoy haciendo un cálculo así mental. Estás hablando de estadísticas que van del año 20 al año 22, un año y medio aproximadamente, transitado de este año 22, y estamos hablando de 8.572 hechos, episodios, de diferentes características donde no se ha respetado a las personas de la tercera edad. Estamos hablando de una cifra realmente alarmante. Estamos hablando de casi unos 20 casos por día que se están registrando, casi 20 casos por día, haciendo un promedio, donde sea por maltrato de parte de una repartición pública, sea porque quieren sacarle la plata, sea porque no los atienden, etcétera, pero las personas de la tercera edad la están pasando mal. Esto es lo que se denuncia, lo que se conoce. Esto es lo que se conoce, ¿no? Y, como tú bien lo has dicho, muchas veces los adultos mayores no pueden acudir a la estancia de la Defensoría del Pueblo porque probablemente no tienen facilidades para llegar, se encuentran en áreas periurbanas donde, lamentablemente, no tienen el acceso, la facilidad. Igual hay que ser también enfáticos en que el COVID ha aislado aún más a las personas adultas mayores de poder acceder a estos servicios públicos o incluso tener contacto con otras personas, ¿no? Seguro. Un poco el miedo también, ¿no? También el miedo. El miedo de decir, yo sé que me maltratan, sé que no está bien, sé que podría yo tener alguna chance de que esto se corrija, pero me da miedo, ¿no? Exactamente. Por ahí, si me pegan ahora, me van a pegar peor, ¿no es cierto? Si me restringen ciertas cosas, me las van a restringir con más rigor, ¿no? Entonces, eso también debe haber, sin duda. También es el miedo, por supuesto, pero yo creo que ahí es importante poder ser todos partícipes de la lucha contra toda forma de violencia y maltrato a las personas adultas mayores. A veces naturalizamos algunas conductas, ¿no?, de algunos hijos, de familiares contra los adultos y los adultos mayores y creo que es importante poder efectivizar y visibilizar todos los espacios en los que nosotros veamos que existen estas situaciones, también poder ser partícipes de la denuncia, ¿no? Seguro que sí. Hay un dato que has mencionado del registro mayor que se produce en ámbitos públicos, en las instituciones, en las reparticiones, donde van las personas, acuden para hacer algún trámite o alguna cuestión y se encuentran con un maltrato sistemático. ¿Se ha logrado identificar cuáles serían los ámbitos más frecuentes donde se maltrata a las personas de la tercera edad en el ámbito de la atención de una institución pública a la persona de la tercera edad? Sí, mira, justamente tenemos como primera entidad denunciada respecto a las personas adultas mayores están los gobiernos autónomos municipales. En general, estas instancias tendrían que brindar una orientación primero, ¿no?, en cuanto a si sufren algún maltrato, poder dar una respuesta a través de los servicios legales integrales o las plataformas o los servicios establecidos y creados específicamente para la atención. Sobre este punto, comentarte que muy pocos municipios tienen a la fecha instancias establecidas con un enfoque específico para las personas adultas mayores, ¿no? En la mayoría de los municipios de los cuales la Defensoría del Pueblo ha relevado información, ha dado cuenta que lamentablemente no hay un profesional que pueda atender a los adultos mayores. Muchas veces ellos van en busca de orientación legal para resolver algún problema, algún conflicto y lamentablemente encuentran esta puerta cerrada. Otro agente con mayor cantidad de denuncias es el órgano judicial y esto va a colación de que uno de los derechos más denunciados es el acceso a la justicia, ¿no? Ahí en esto entran, por supuesto, jueces, entran los operadores de justicia como los notificadores, ¿no? En las secretarias de juzgado. Todo el aparato de justicia es parte también de estas denuncias y lo que hace un llamamiento a esto es de que también cambiemos la actitud como servidoras, servidores públicos y consideremos la especial situación de un adulto mayor que acude, por ejemplo, a esa instancia para resolver un conflicto y, por supuesto, tal vez subsanar un derecho o una situación que afecte a su integridad, su vida, ¿no? Que es lo más importante. Correcto. ¿Cuál es la respuesta? No sé si ustedes lo han medido en el estudio que han realizado, en el seguimiento que están haciendo como defensor del pueblo. El tema de cómo responden las instancias de seguridad, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Tú ya lo has descrito un poquito en el tema de los slims, que están en la mayoría de los casos ausentes, ¿no es cierto que no se han implementado? Pero digo, por ejemplo, cuando un adulto mayor va a hacer una denuncia a la policía, vamos a suponer, ¿sí? ¿Con qué se encuentra? ¿Hay algún dato que nos pueda aportar información al respecto? Sí, la policía boliviana también está dentro del marco de las instituciones denunciadas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en muchos municipios, especialmente los que no pertenecen a lugares cercanos a las capitales del departamento, la policía es probablemente la única instancia de Estado en estos lugares. Entonces, es tal vez la única institución que podría coadyuvar a proteger a un adulto mayor que puede estar sufriendo violencia, despojo o maltrato. Lamentablemente, ahí también se ha visto muchas debilidades, muchas falencias, principalmente porque lo que hace la policía en estos casos es derivar al adulto mayor a la capital del departamento para que éste sea atendido. Entonces, eso conlleva que también el adulto mayor no reciba una respuesta adecuada y tenga que trasladarse para buscar justicia, protección o incluso una simple orientación de su problema hacia la capital. Eso implica que el adulto mayor tiene que ver la manera de trasladarse para poder resolver esta situación. Correcto. Bueno, charlando justamente antes de ir un ratito al aire con Paola, me comentaba que están justamente hoy abocados a la organización de una actividad que van a tener en un penal aquí en la ciudad de La Paz, en la cárcel San Pedro, entiendo. Entonces, claro, inmediatamente uno se pregunta y dice, pero es que acaso hay personas de la tercera o puede haber personas de la tercera edad y hasta qué edad, ¿no? Y cuando das los datos te quedas así un poco conflictuado, cuando menos, ¿no? Respecto a ese tema, ¿hay muchas personas de la tercera edad en las cárceles de Bolivia con detención preventiva, con condenas, etcétera? ¿Tienen un cuadro de la población? Tenemos un reporte. A nivel nacional, el régimen penitenciario ha reportado aproximadamente 800 personas adultas mayores a nivel nacional. Parece una cifra, bueno, un poco pequeña en relación al otro volumen de personas privadas de libertad, pero hay que considerar que las cárceles no son lugares pensados para transitar la vejez, ¿no? La adultez. Entonces, y sabemos cuáles son las carencias, ¿no? Que tienen ya de por sí nuestros establecimientos penitenciarios que se agravan en una etapa de la vida tan delicada como es el del adulto mayor, ¿no? En la cárcel de San Pedro tenemos aproximadamente 200 adultos mayores que, bueno, están entre personas preventivas, que son la mayoría, y hay un grupo de personas que tienen condena que son la menor cantidad. Y, bueno, esta actividad principalmente tiene la finalidad de acercar a ellos los servicios de justicia que muchas veces se ven ausentes, ¿no? Que retardan muchas cosas. Estamos coordinando con defensa pública, estamos coordinando con organizaciones que brindan orientación legal para la tramitación de casos como CDC, la propia Defensoría del Pueblo está participando de esta actividad, por supuesto, realizando registro de casos, también nuestro mecanismo para la prevención de la tortura, para identificar casos que correspondan, ser atendidos por esta vía. Y nuestra finalidad, y bueno, además también están acudiendo algunos servicios de salud para detectar problemas de salud mental, principalmente de las personas adultas mayores, que, bueno, en un contexto de encierro, como es una detención preventiva, una condena, puede verse afectada. Correcto. ¿Hasta qué edad hay gente acá? Las personas más adultas, con más edad, ¿qué registro tienen ustedes? Hay, en la cárcel de San Pedro, hemos conocido personas mayores a 80 años que están en el penal de San Pedro, son muy pocas, pero existen personas de esa edad. ¿No existe una norma respecto a ese tema, en el sentido de que hasta cierta edad uno puede ir detenido a una cárcel, o cómo es el tema hoy en nuestro país? Existe una normativa, obviamente, que establece que los adultos y las adultas mayores, cuando son, pues, acusadas, o están siendo objeto de investigación penal, tienen que tener, y si tienen que ser sometidas a la justicia, tienen que tener un enfoque diferenciado. Lo correcto sería aplicar en ese caso una detención preventiva. ¿Domiciliaria? Perdón, domiciliaria. ¿Domiciliaria, no? Domiciliaria, o a una u otra menos gravosa, ¿no? Porque la más fuerte siempre es la detención preventiva. Sin embargo, estos casos en los cuales hemos identificado a la mayoría de ellos están, pues, denunciados por violencia sexual, y, bueno, eso es un poco delicado, ¿no? Y amerita un análisis de caso por caso, ver qué es lo que está pasando, pero ahí también es un llamado a la justicia porque tendría que haber una atención o un enfoque diferenciado para procesar a estas personas en lo que corresponde, ¿no? Considerando su edad, por supuesto. Correcto. En el tema de salud, ¿cómo está la situación? ¿Cómo los trata, diríamos, lo que está previsto como atención sanitaria a las personas de la tercera edad? Bueno, en el tema de salud yo creo que es una de las principales demandas del sector, de la población adulta mayor. Como Defensoría del Pueblo se ha estado haciendo monitoreo, la gestión pasada y la anterior gestión durante la pandemia, a cómo se ha ido desarrollando, ¿no? El acceso principalmente a los servicios de emergencia por el tema del COVID. Ahí ha habido, pues, totalmente una desatención. En segundo lugar, también hemos monitoreado el proceso de vacunación a los adultos mayores. Hemos estado haciendo incidencia, por ejemplo, para que las vacunas se, pues, lleguen de forma ordenada y con prioridad a esta población. Y también hemos estado monitoreando una política pública que es muy importante para esta población, que es la de la entrega, la compra y la entrega del complemento nutricional del Carmelo para todas las personas adultas mayores, que esto coadyuva al tema de su nutrición. Sobre este punto comentar que tenemos un informe defensorial gringo y establece principalmente que ha habido una reducción de los municipios en la compra de este insumo. No les está llegando a los adultos mayores. Hay problemas en su compra, en su distribución, y esto está afectando a que muchos hayan dejado de gozar de esta política pública, que creemos que es muy buena del Estado, pero por diversas razones no está siendo implementada. Y, bueno, estamos en constantes monitoreos, vigilias de atención de casos de denuncias por desatención en los servicios de salud, tanto por el sistema universal, el SUS, como también por las principales prestadores de salud de la seguridad social, que es la Caja Nacional. Ahí vemos que todavía hay algunos problemas. Además, lamentablemente, todavía no se ha podido atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que se pueda priorizar la atención a los adultos mayores, para que esos no tengan que estar haciendo filas desde horas muy tempranas en las puertas de los hospitales de tercer nivel en busca de un especialista. Todavía es el problema que está enfrentando nuestro Estado en materia de salud respecto a las personas adultas mayores. Correcto. Seguramente uno de los temas más complejos es el laboral, ¿no? Personas que atraviesan esa frontera, que ingresan a esa población de tercera edad. Y, bueno, si ya te imaginarás, para una persona joven, profesional, que tiene una tremenda formación académica, etc., es complicado conseguir un empleo, ¿no? ¿Qué me cuentas para las personas que, pues ya, más bien muchos dirían, no, ya debería irse a descansar, ¿no es cierto?, debería jubilarse. ¿Qué han visto sobre ese tema? ¿Cómo está la situación en Bolivia? Bueno, en Bolivia, lamentablemente, cuando una persona llega a determinada edad, ocurre lo que tú dices, ¿no? Se considera que esta persona tiene que pasar ya a descansar, ¿no?, a estar en su casa y más bien todo lo contrario. Es una etapa en la vida en la que tiene que promoverse que la persona esté activa, que la persona, pues, no haya perdido su cotidianidad, ¿no? Este año estamos haciendo énfasis al envejecimiento sano. Esto quiere decir que, como Defensoría del Pueblo y en el marco de los derechos humanos, tenemos que promover la mayor actividad para las personas adultas mayores en todos los ámbitos, en la familia, en las actividades públicas, en las actividades, ¿por qué no, políticas, no?, y pero también en las actividades económicas. No puede haber una reactivación económica sin considerar que las personas adultas mayores todavía son, muchas de ellas y ellos, trabajadores a cuenta propia, todos los días salen a ganarse el pan de cada día, todavía son administradores de su propia empresa, de su propia economía, y, por lo tanto, tanto los municipios, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional tienen la obligación de considerarles en toda esta gama de oportunidades para que puedan, pues, desarrollar su economía, su situación personal, obviamente con un enfoque diferenciado, pero al igual que toda la población boliviana. No estamos de acuerdo, por supuesto, en considerar al adulto mayor como una persona que ya no tiene nada que aportar. Más bien, con toda la sabiduría, con todo el transitar de su vida, creemos que es una población que puede aportar mucho al desarrollo del país. Seguro que sí, no tenemos ninguna duda al respecto. Tú me comentaste, nos comentaste una actividad que van a realizar hoy en la cárcel de San Pedro, ¿no es cierto?, ¿qué más están haciendo?, ¿qué piensan hacer?, si tienen algunas otras actividades, pensando justamente en esta población. Bueno, el día de hoy está enfocada principalmente a garantizar los accesos de salud y justicia a las personas privadas de libertad. Sin embargo, mediante la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo, estamos trabajando en lo que es la renta de dignidad, estamos encontrando algunos problemas, algunas falencias en su cobro, en su pago también a las personas adultas mayores que pueden estar privadas de libertad, pero hay otras tantas que viven en centros de acogida de larga estadía, ¿no?, a nivel nacional que también sufren complicaciones para tener este beneficio. Estamos trabajando de forma coordinada con la gestora pública para un poco sobrellevar esta situación y, bueno, considerar qué mejoras se pueden hacer esta política pública para subsanar. También estamos ingresando a analizar cuál es la problemática respecto a la salud mental del adulto mayor. Creemos que es muy importante tratar este punto. Vamos a iniciar una investigación sobre la política pública para la prevención del Alzheimer. Creemos que hay una falencia y una respuesta que no ha sido dada todavía por nuestro Estado. Creemos que es importante que se trate una política pública integral que pueda prevenir y pueda también informar a la población sobre esta condición de salud que está en incremento en la población boliviana, pero también a nivel mundial, según los reportes de la OMS, y que merece una respuesta pronta porque, bueno, los futuros adultos mayores pueden que también tengan necesidades especiales que el Estado tiene ya que empezar a pensar. Seguro que sí. Bueno, pues nos va a gustar, Paola, que en el futuro podamos seguir en contacto, podamos conocer información, actividades, datos que sin duda nos ilustran mucho y que son básicamente un incentivo para que la gente de pronto vea, se dé cuenta de lo que está pasando. A veces estas poblaciones están un poquito invisibilizadas y lamentablemente cuando uno está invisible pueden pasarle muchas cosas. Entonces, nos va a encantar en esa tarea de divulgar y difundir, en este caso en particular, tercera edad, pero también, por supuesto, las otras poblaciones que también están en situación de vulnerabilidad. ¿No es cierto? Que es el área que tú trabajas. Así es. Efectivamente, este día yo creo que tenemos todas, todos, instituciones públicas, privadas, medios de comunicación. Hay que resaltar la importancia de las personas adultas mayores en la sociedad. Y nuevamente hacer un llamamiento a consolidar un estado respetuoso de las personas adultas mayores, de sus derechos y, bueno, incluirlos activa y efectivamente en la vida diaria. Seguro que sí. Si eventualmente alguna persona que estuviera viendo ahora y dice, yo quisiera acercarme a la Defensoría para hacer una pregunta respecto a alguna dificultad que estoy teniendo, algún derecho que siento que se me está vulnerando, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo acercarse a ustedes aquí en La Paz, en El Alto, en otras ciudades del país? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene abiertas sus puertas en todas las oficinas a nivel nacional. Tenemos 18, estamos en las nueve ciudades capitales. Además, estamos en ciudades intermedias como Yacuiba, Puerto Suárez, Riberalta, Caranavi, Desaguadero, Yayagua, en las cuales todas las personas pueden aproximarse. Del mismo modo, tenemos habilitada nuestra página web para la recepción de denuncias. Tenemos líneas de WhatsApp que funcionan 24 horas del día, por lo cual cualquier persona adulta mayor o a nombre de una persona adulta mayor puede hacer su consulta para poder coordinar la atención, si fuera necesario la visita. Y de todos modos, también nosotros estamos en permanente monitoreo de la situación, en permanente contacto con las asociaciones nacionales, municipales de personas adultas mayores, para poder atender y coordinar trabajo en el marco de nuestras competencias. Buenísimo. No sé si tú recuerdas alguna línea de WhatsApp. ¿La tienes en la memoria o buscamos ahora? No sé si tienen la posibilidad los compañeros de buscar en el sitio del Defensor del Pueblo, justamente para poner un teléfono. Yo estoy seguro que ahorita nos está viendo algún abuelo, algún abuelo, que dice, caramba, me ha surgido una duda después de lo que lo he escuchado decir a Paula y quisiera que me den más detalles, ¿no? Una cosita así, entonces sería bueno. ¿Tú tienes en la memoria algún teléfono? Ahorita no la línea de WhatsApp, pero podría dar la línea gratuita, que es la 810-8004, que es la línea defensorial, por la cual podemos atender también las denuncias de toda la población en general y con mucho gusto de las personas adultas mayores, por supuesto. Correcto. Lo vamos a reiterar, es 810-8004. O sea, es 800-10-8004. Esa es la línea gratuita. ¿Esta línea gratuita funciona todo el tiempo o es el WhatsApp que está 24 horas? Sí, los WhatsApp funcionan 24 horas del día. Tenemos personal que hace turno para atender las contingencias, las emergencias, pero la línea gratuita, bueno, por ser gratuita, pues las personas pueden de manera más prolongada poder conversar, ¿no?, por teléfono con una persona, un operador que va a recibir la llamada. Correcto. Ahí tienen justamente al pie de pantalla el número de teléfono, 810-8004, ¿sí? Sí, sí. Anóteselo, ¿no es cierto? Y si tiene alguna duda, no se quede con ella, ¿no? Por ahí de pronto está atravesando una circunstancia compleja, complicada. Es como el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no?, la violencia intrafamiliar. Hay que vencer el miedo, ¿no? Hay que denunciar, o sea, hay que romper. Parte de la ruptura del círculo de violencia intrafamiliar y contra la mujer es denunciando. Totalmente. Tienes sus complicaciones, corres tus riesgos, pero caramba, ¿acaso no es peor quedarte a convivir con un problema, no es cierto? Entonces, ahí tienes una opción. Te pueden de pronto escuchar, ¿no es cierto?, orientar y, ¿por qué no? Obviamente, ¿hasta dónde va la defensoría? Acompañarlos, ¿no es cierto?, ante una eventual acción o una circunstancia así, o no es así. Sí, claro. Depende del caso, ¿no? De acuerdo. Nuestra limitación está en que nosotros no podemos patrocinar el caso de la persona, ¿no? Sin embargo, eso no limita que podamos acompañar, hacer seguimiento a la denuncia, a verificar que reciba el trato adecuado en la instancia que corresponda. Esa es nuestra labor. La hacemos todos los días en la atención de los casos que llegan, que meritan. Y, bueno, cuando ya se encuentra involucrada una entidad o un funcionario público, nuestra intervención es mucho más directa, ¿no? Seguro. Queremos agradecerte mucho, Paula. Paola, nos has dado muy buena información, datos, bueno, buenos en sentido de divulgar estos hechos que nos ponen ante un espejo de cómo estamos tratando a nuestras personas de la tercera edad. En muchos casos nos angustian algunos datos, nos inquietan, nos preocupan, sobre todo el volumen, ¿no? Estamos hablando, hacíamos un cálculo así a grosso modo, de 20 casos diarios al promedio que están recibiendo ustedes. Es tremendo, es fuerte. Sí. Es fuerte, ¿no? Cuando uno se imagina. Es muy fuerte. Muchas gracias otra vez, Paola. Un saludo para toda la gente que trabaja allá en el Defensor del Pueblo, una gran labor. Y, bueno, pues estamos en contacto permanente para seguir generando espacios para divulgar estos datos, ¿sí? Claro que sí. Encantados de participar de este y otras convocatorias que puedas hacernos para conversar de esta población y de otras más que también requieren atención y visibilización de su realidad. Seguro que sí. Lo vamos a hacer. Paola Tapia, que es la responsable de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, dependiente del defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, como suelen decirle. Sí, ahí está el WhatsApp, ¿sí? Lo acaban de colocar los compañeros. 725-78-394, ¿sí? Anóteselo, déjalo un cachito. Corra, por favor, papel y lápiz. Anótese, anótese. 725-78-394, ¿sí? Esta sí es 24 horas. Ese sí es 24 horas, se atiende 24 horas. Perfecto. Entonces, un ratito de esos que no están los que te están complicando la vida, sacarlas tu teléfono, llamas y dices, mira, tengo este problema, ¿no? Te van a atender y lo van a hacer con la calidez que hacen siempre las cosas allá en el defensor del pueblo. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto, muy amable. Igualmente, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Seguro. Y un abrazo grande. ¿Tú tienes abuelitos o ya no? No, lamentablemente ya no. ¿Cómo no quisieras tenerlos, no? Sí, sí, claro que sí. Pero mis papás son adultos mayores, entonces igual tenemos que trabajar por ellos y, bueno, darles el cariño y el respeto que merecen. Sin duda, sin duda, lo hacemos así. Vamos a la pausa, por favor, compañeros, les ruego, ¿sí? Tienen el WhatsApp una vez más.